A partir de esta semana comienza el ciclo de cine en el Centro Cultural Coyhaique, iniciativa que nace en colaboración del Colegio de Arquitectos de Coyhaique y la Cineteca Nacional. Serán las películas chilenas las que durante cinco semanas estarán proyectándose en dos horarios los días jueves. Una muy grata instancia porque vamos a tener habilitada la cafetería, así que todos los interesados pueden venir y también pasar, si quieren, directo del trabajo acá al Centro Cultural. ¿Qué se nos viene? Porque esto va a ser toda la semana. Sí, mira, acá tengo mi torpeo. Estos son seis películas, seis estrenos, ya que ya están desde el año pasado circulando, que la Cineteca nos ha hecho llegar, y son seis estrenos que van a estar rotando todos los jueves. Vamos a tener por lo general dos funciones por jornada. Entonces, contarle a la gente también que la idea es instalar un poco estos jueves de cine en el Centro Cultural y que ojalá puedan continuar en el tiempo con distintos ciclos de distintos temas, ya de aquí a final de año. El ciclo de cine chileno se inició con la película Miguel de San Miguel y continúa el jueves 19 con el Salvavidas para todo espectador. Para el mes de julio la cartera es jueves 5, Ulises, mayores de 18 años, jueves 12, el otro día, y jueves 19, mi último round. Estas dos últimas películas son para mayores de 14 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.